¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tiene cuando miro tu foto? Una mala obsesión me detiene ¿De dónde ocupe eres el creador de todas las cosas bellas que hay en el mundo? ¿Por qué no escuchas hoy mis peticiones? Hiciste médico para todos los males ¿Pero por qué no creaste uno que pueda curar? ¿Qué dice tu mirada? Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Y en tu fotografía mirarte Y llevarte fundida en mi pecho Como si fuera parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De vallenatos y de acuñones Ella adorna tus calles Decile que le deseo que sea feliz Que la última canción que confondo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Por olvidarte de mí Por olvidarte de mí La gente me critica Porque ahora ya no soy pan antero Por tu partida negra Siento un mal frío Siento un mal frío Muero en silencio Cuídame en mi retaño Porque tú sabes Que yo lo quiero Dios mío Dame fuerza Pa' continuar con este canto Recuerdo desde octubre En tu cumpleaños Te juro que trato y no he podido Buscar remedio para olvidarlo Yo quisiera que la tierra Gidara al revés Para hacerme pequeño Y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De vallenatos y de acombiones Ella adorna tus calles Decirle que le deseo que sea feliz Que la última canción que confondo Y no quiero volver a enamorarme Pero vi que como hiciste negra Pa' olvidarte de mí No quiero volver a enamorarme No quiero volver a enamorarme Gracias.